Dice si Bienvenido a la universidad Enrique, muchas gracias, es un honor estar en esta gran institución Bien, pues nos hemos movido de lo que se llama hoy la Cuarta Revolución Industrial ¿Cuáles son esos elementos de esa Cuarta Revolución que consideras son más determinantes? Sí, me gusta que me lo mencione de esa forma porque creo que la palabra o la frase de Cuarta Revolución Industrial se queda corta Realmente yo la definiría como la convergencia tecnológica más importante en la historia de la humanidad Voy a arrancar, digamos, desde el aspecto más amplio de definición Porque quizás es la gran conceptualización de lo que le va a dar respuesta a los grandes desafíos de la humanidad Es la convergencia de cuatro disciplinas Que son la nanotecnología, que es esencialmente el átomo Es la biotecnología, que son esencialmente los genes Luego viene la informática Las ciencias de la informática, que son los bits, que es la expresión mínima de la información Y por último, las ciencias cognitivas, de las cuales estamos hablando la neurona Y es ahora simplemente esta gran convergencia que permite realmente el trabajo de buscar respuestas En combinación de derecho, de cerebro izquierdo y derecho, de los grandes desafíos del mundo Si tomamos la pata solamente de tecnología de la información Que es una de las cuatro Bueno, ahí viene también una convergencia importante Esencialmente cuatro tecnologías que son de gran impacto Con un potencial transformador de gran calado La primera es, esencialmente, todo va a poder ser inteligente Es una explosión de inteligencia de cualquier átomo Este vestido eventualmente va a ser inteligente Un vaso va a ser inteligente Y es inteligente por los sensores que tiene, ¿cierto? Inteligente porque el desarrollo esencialmente de sensores Va a permitir leer esencialmente Digamos, si ahorita tengo calor y quiero tener mi cuerpo a cierta temperatura El vestido debe ser capaz esencialmente de regularla La segunda pata de esto, que es importantísima Es que el efecto de la red y la conexión a través de estos sensores Produce información a una escala como nunca antes vista Las redes sociales son un punto de referencia Pero llegamos, el efecto de red en la creación de conexiones De todos estos puntos inteligentes generan esa capacidad Luego viene la tercera Que es, estamos al frente virtualmente de una capacidad ilimitada Tanto de procesamiento como de almacenamiento de información Y la última es la capacidad analítica de esa información Y ahí es donde está, digamos, el gran insumo de transformación Para una gran cantidad, yo diría, cualquier actividad del ser humano Y estos cuatro factores que mencionas ¿Cómo se traducen en términos de cotidianidad? Te he escuchado hablar del lomo móvil y de un tema de personalización Pero quisiera saber, además de eso, qué otras cosas pueden existir Yo lo aterrizaría en tres aspectos fundamentales que van a transformar absolutamente todos Desde el modelo económico hasta el modelo democrático, el modelo social Son tres aspectos El primero, la capacidad ilimitada de personalizar bienes y servicios El hecho de que constantemente el sistema atrás puede personalizar A lo que precisamente le interesa O que potencialmente le pueda interesar a Enrique Hoy es una relación La personalización viene con esa gran capacidad Y personaliza porque tiene más información Yo le he dado más información Entonces puede hacerme ofertas mucho más precisas frente a los gustos que tengo Voy allá Entonces exactamente, es eso Esa pata de decir la capacidad ilimitada de analizar información Le permite a los sistemas realmente conocerte a ti mejor lo que tú te conoces Ya, ya Así es Entonces digamos Si es como cuando uno, perdón, te interrumpo Dice, qué música quiero escuchar Y te sugiere tres cosas Y como le he dejado tanto tracking de la música que me gusta Él rápido me da entonces la música que quiero más rápido de lo que yo lo decía Y es más, te sugiere música que cree que sea similar Y por tus gustos se analiza ese gusto Y va aprendiendo en la medida que interactúas Bien La gran transformación es que los sistemas no necesitan de que les enseñemos En la medida que tú interactúas con ellos, esos se hacen más y más y más inteligentes Bien Entonces es capacidad ilimitada de personalizar todo Ser bienes y servicios Es un factor, faltan dos más El segundo es el tema de la descentralización del poder A raíz de que ahora está en las manos de cualquier ciudadano del mundo Una herramienta que te permite comunicarte masivamente con el universo De manera instantánea Esencialmente está rebatiendo los centros tradicionales de poder Y esto tiene unas implicaciones no solamente económicas Pero realmente geopolíticas Y de la estructura inclusive de cómo está conformada hoy la democracia Y podemos hablar un poco más de eso adelante Entonces es el segundo factor Y es que los centros de poder están siendo desafiados Y eso tiene que ver con esas grandes corporaciones Con Google, con Microsoft Que tienen tanto poder en términos que saben tanto de nosotros Sí Bueno, te doy la tercera y paso a esa pregunta Porque creo que esa pregunta es absolutamente esencial Entonces la tercera es desintermediación Y es que a raíz de que yo tengo el poder en la mano De poderme comunicar El intermediador tradicional Y que estuvo allí a través de la historia Pasando bienes y servicios de uno al otro Esencialmente está siendo irrelevante En muchas En casi Y una de las cosas que uno ve Yo no estoy de acuerdo esencialmente En la comunicación a punta de Twitter Para manejar un país tan grande como los Estados Unidos Pero es un gran ejemplo de desintermediación La prensa tradicional ya no está Voy directo a billones de personas instantáneamente Pero esto aplica a todo Todas las cadenas de valor Todas las cadenas de suministro Van a ser desintermediadas Por esa capacidad de poder conectar Sin que haya valor en el centro Entonces, personalización Descentralización del poder Y desintermediación Pero vamos a la pregunta tuya Porque yo creo que es lo más importante Yo creo que estamos realmente al frente De una redefinición de los modelos económicos del mundo El modelo que conocemos todos Ha sido el modelo del capitalismo industrial ¿En qué se basó? En la explotación de recursos naturales Traducidos en bienes y servicios A gran escala de distribución Entonces, ¿cuál era el insumo primordial de eso? Los recursos naturales convertidos en valor En lo que estamos al frente ahora Es en la creación de una versión de capitalismo Que lo hemos llamado La capitalismo del comportamiento Y el sentimiento humano Y realmente La gran cantidad de información Que puede ser utilizada Para determinar ¿Qué le importa a Enrique? ¿Por quién votaría Enrique? ¿O por quién no votaría? ¿O cómo puedo yo cambiar La psicografía de Enrique A través de Estar en manos de muy pocas compañías del mundo? Esencialmente Vamos a nombrarlas Que no tengo nada contra ellas Es la realidad Pero nadie tiene más información Para poder personalizar Descentralizar Y desintermediar Incluido los sistemas electorales Que Google Facebook Amazon Y Microsoft Hasta cierto punto Entonces, eso es lo importante Enrique Y es que estamos al frente Quizás del desafío ético Más importante En la historia de la humanidad Porque Gran avance tecnológico Y la tecnología Es como un martillo Con ella puedes Matar a una persona O puedes crear una hermosa casa O salvar vidas O salvar vidas Y ese es el gran desafío De las siguientes generaciones Es como gestiona La parte ética De todo esto Bien, yo ahora que hablas De grandes corporaciones Incluyes a Microsoft En esos cuatro grandes Del mundo de la información Quisiera que nos contaras un poco Cómo es trabajar con Gates Cómo es él en la cotidianidad Y cómo Microsoft Se ha venido transformando Sí Sí, bueno Yo tuve la gran fortuna De trabajar con él Relativamente de cerca Y muy de cerca Esencialmente Desde el año 98 Al 2003 Cuando él ya se movió A la fundación Bueno, es fascinante Es una oportunidad única Porque yo creo que Si hay algo que tiene Bill especial Es su capacidad De ver lo que no es obvio Siempre cuando nos preparamos Para reuniones con él Nos decíamos Hagámonos las preguntas Y vamos a triunfar El día que no nos haga Una pregunta Que no nos hayamos imaginado Siempre perdimos Porque siempre hay una pregunta Que no nos habíamos imaginado Entonces yo diría Él tiene una capacidad Como sabes Es un gran lector El tipo lee casi 50 libros por año Que eso representa Casi un libro por semana Yo creo que esa capacidad De absorber rápidamente Información y conectarla Que lo hacen Que él vea Digamos cosas Que no son tan naturales Para otros Y segundo Yo creo que tiene Un gran balance Entre su capacidad De entender y leer La tecnología del futuro Y predecirla Y convertirla Eso En un modelo a escala Él me decía A mí siempre Orlando No me presente Absolutamente nada Que usted no pueda multiplicar Por un billón Y él no hablaba de dinero Hablaba de cómo Una solución innovativa No le llega a 5 personas Porque eso no resuelve Los problemas Le llega a billones de personas Entonces yo diría Esa es la otra parte Es su capacidad Que siempre están pensando En escala transformativa Y no es una persona fácil Con quien se trabaja Pero constantemente Un proceso de aprendizaje Está allí Y eso es lo que Quizás es el gran La gran bendición que tuve De poder trabajar De cerca con él Por un tiempo Y frente a esa percepción De Microsoft Como un gigante Que un poco Se aprovecha De su posición dominante Que tuvo en algún momento Tantos cuestionamientos El software libre ¿Qué opinas de eso? Bueno Afortunadamente Yo creo que Ha habido una transformación De la compañía Yo no trabajo para ella Hace tres años Me retiré Yo tuve que vivir De frente La demanda Del departamento de justicia De monopolio En el momento en que hubo Y bueno Ha habido una serie De transformaciones Inclusive De cambio De líder Hoy tenemos un líder Diferente Un líder Mucho más realista Que abrió las plataformas Esencialmente Al tema Que trabajó contigo ¿Cierto? Trabajó conmigo directamente Él era mi brazo técnico Hablamos de Satya Nadella Satya Nadella Y bueno Yo creo que Hoy está muy enfocado En estos temas Que discutimos anteriormente Vale O sea La pregunta más profunda Es cómo estas tecnologías Se van a transformar Desde el punto de vista ético Teniendo el gran poder De tener información Como nadie en las manos Bien Quiero moverme A un tercer punto Y es Orlando Hace parte De la misión De sabios Que trabajó en el año 2019 Con 47 sabios Y me contaba él Que no solamente Son esas 47 personas Sino que hay un número Muy grande De personas De universidades De organizaciones De comunidades Trabajando en eso En esa propuesta De esos sabios Cuéntanos un poco De la experiencia Ahí De los resultados Y de la necesidad De implementar Lo que han salido De esos sabios Sí, bueno Qué bien que lo has comentado Porque realmente Este no es el plan Del presidente Duque Esto realmente Ha sido un plan Trabajado de un año Que viene Desde la comunidad Para la comunidad De los colombianos Para Colombia Y yo quiero decir Que yo estoy convencido Que los 200 años Republicanos De país Estamos quizás En el punto de inflexión Más importante Después de que nos Liberamos de los españoles Y Colombia O Dango Era en salto Y no quiero referirme A la otra opción Porque la otra opción No debería ser una opción No podemos tener Otros 50 años de guerra Así que La pregunta Con todo lo que describí En toda la conversación Que hemos tenido Es qué hace Colombia Con eso Eso va a estar ahí Con Colombia o sin Colombia Va a estar ahí Así que Vamos a concluir En decir Cuál puede ser Un propósito Del país Más allá De la selección Colombia Que nos pueda unir Como país En un propósito Que se lo debemos A la siguiente generación Se la debemos No podemos nosotros Sentarnos y jugar El partido Desde la tribuna Tenemos que jugarlo abajo Y decir que vamos a hacer algo Y eso es básicamente Lo que ha trabajado La misión de sabios En tres cosas Que están todas Interconectadas Como la gran apuesta Del país Que tendremos que trabajarla ¿Cuáles son esas tres? Bueno, primero Le estamos apostando A nuestra gran promesa Que es una promesa Incumplida por generaciones Y es Estamos sentados En el paraíso terrenal La riqueza nuestra No solamente natural Pero cultural Y ancestral Es quizás Una de las más grandes Del mundo Entonces partamos por allí Por el hecho De que está allí Que estamos sentados allí Partiendo desde esa base Entonces hablamos De la Colombia Biodiversa Pero no solo en la natural Pero también en lo cultural Y en lo ancestral Luego El foco en esto Esencialmente una gran apuesta En biociencia Esa es la gran apuesta No sé si tú sabías Pero después de 200 años De ser productores de café Todavía importamos la cafeína Mucha gente no sabe esto La cafeína es un ingrediente Activo que viene del café Que se aplica En una gran cantidad De productos de valor agregado Una apuesta En bioeconomía De Colombia Bien hecha Produciendo conocimiento Crearía Conocimiento exportable De valor agregado Saliendo de la biomasa Que es la biomasa Todo el producido De la agricultura Y de la pesca Y toda esta cuestión Ahí habrá respuestas Para nuevos alimentos Por ejemplo El cambio de plástico Y la transición de energía Puede pasar Por el uso de la biomasa Que Colombia la puede producir En cantidades Entonces partamos por ahí Y de ahí pasamos A la segunda Colombia Que es la Colombia Competitiva Y la Colombia productiva Entonces Toda esta riqueza Hay que traducirla En valor Hay que traducirla En foco Que incluya A todas las personas Y por eso hablamos De la Colombia Competitiva Y productiva Y al final La tercera Colombia Es una A la cual jamás Podemos renunciar Y nunca debemos renunciar Y es a la Colombia equitativa Aquí a nadie Lo podemos dejar atrás Es que todo este producido De la gran riqueza Natural Combinada con la producción De valor Tiene que traducirse En La posibilidad De incluir A cada colombiano Y su bienestar Y a eso le apunta La misión de sabios Ahora debajo de todo Esto es una gran apuesta En la educación Y su transformación Porque sin la creación De unas grandes estructuras Educativas Es difícil llegar allá Pero esa es la misión De sabios Está muy concentrada Hay 35 propuestas Y nuestro gran desafío En los próximos 18 O 24 meses Es cómo Nos aseguramos De que esas grandes Recomendaciones No se queden en el papel Tomando polvo Encima de un anaquel Yo creo que es muy importante Lo que mencionas El éxito va a estar En que No se asocie Con un gobierno En particular Sino que se entienda Como un proyecto de país Y política de estado Yo creo que ahí estamos todos Y aquí todos Tenemos que participar Esto no lo arregla Solamente el presidente O el gobierno Esto no lo arregla Solamente las universidades O Microsoft O Google Es tenemos que converger Con la mejor De cada uno De nosotros Para producir Esa gran Colombia De la que todos Aspiramos Y nos merecemos Bien Quiero terminar Con una pregunta Relacionada con los jóvenes Nosotros educamos jóvenes Y nos inquieta Nos inquieta El inmediatismo Que ha surgido En la juventud Nos inquieta Que muchos sueños De los jóvenes Pasen por ser youtubers O ser influenciadores De Instagram Y con éxitos De alguna manera fáciles ¿Qué tienes para decir Frente a eso Y frente a lo que Es nuestro papel Desde el punto de vista De formar Líderes? Mira, qué maravilla Para aquellos muchachos Que han nacido En los últimos 20 años Y los que vienen Porque estamos al frente De la gran oportunidad De ser Explorador Inventor Creador Eso es lo que yo le digo A los jóvenes Esta conferencia tecnológica A la que ya nos referimos Es una oportunidad inmensa Que no está solamente En Colombia Es decir que hay que abrir La mente Porque estos son Fuentes de conocimiento Globales En las cuales los estudiantes Tienen que montarse Y los profesionales Tienen que montarse Segundo Nunca nos olvidemos Que el aprendizaje Es constante Una herencia De mi padre Que ni siquiera Terminó La primaria Es la admiración Que hasta el final De mis días Tendré Por su capacidad De ser lector Y de auto A través de la lectura Yo digo eso Que la gente Hemos abandonado La lectura Como base crítica De la educación No formal Así que a los jóvenes Hay que montarse Hay que montarse En la curiosidad Con respecto A las nuevas tendencias Entonces Gran innovación Pensar de manera global Ser audaz En pensar lo impensable Porque hay parte En muchas de las respuestas No hay que quedarse Jugando el partido chiquito Hay que pensar en grande Y quizás hoy Voy a tener la oportunidad De referirme un poco a esto Hablándome un poco A los muchachos De hecho Nuestros grandes retos Está ser capaces De enseñar A aprender Exactamente Y eso es lo que queremos Con nuestros estudiantes Y una cosa más No es tanto las respuestas Sino saber Hacer las preguntas correctas Y eso no se alcanza Si no me comprometo A ser un estudiante Para toda la vida Muy bien Pues ha sido un gusto Compartir contigo Estas ideas Bueno, a ustedes muchas gracias A ustedes muchas gracias Por estar presentes En este espacio Punto de Vista Global Ha sido muy agradable Poder compartir Las ideas De este gran invitado Que tenemos En este programa Muchas gracias ¡Gracias!